México participará en la reunión que convocó a Estados Unidos para fundar una coalición internacional contra el tráfico de fentanilo y otras drogas, mientras que China ha rechazado participar en el encuentro. El encuentro se llevará a cabo este viernes y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, encabecerá la reunión ministerial virtual con 84 países y organizaciones internacionales. Cabe mencionar que el tráfico de fentanilo es uno de los temas que Blinken planteó en su reciente viaje a China, sin embargo, dicho país ha negado tener responsabilidad en la exportación de dicha droga.